Y en Estados Unidos hay cientos, quizá miles de tráileres detenidos, no por un bloqueo, sino por una singular crisis provocada por la falta de conductores, como nos dice Marielena García. Rosa se está preparando para formar parte de uno de los oficios con más demanda en Estados Unidos, la de chofer de tráiler. Ahorita en la economía esta industria está muy popular porque tiene buenas oportunidades, hay mucho empleo, buen salario, bastantes beneficios y eso me motivó a entrar aquí. Se estima que hoy en día hay necesidad de contratar unos 80 mil tráileros. La necesidad de choferes y autobuses es tan grande no solamente por la demanda que existe actualmente, sino porque 25% de los que hoy están en autopistas y carreteras están en edad de retiro. Pero la belleza de hoy es que hay tantas oportunidades de trabajo que puedes customizar el trabajo que quieres. Si quieres estar a casa cada noche, puedes estar a casa cada noche. Si estás dispuesto a hacer pasas regionales, puedes hacerlo. Si quieres ir por la calle, hay mucha oportunidad y dinero para ser hecho. Aún con estos incentivos hay crisis, la misma que enfrentan otros sectores de la industria, como la falta de choferes de autobuses escolares en varios distritos del país. Principalmente hay algunas razones. Uno, los salarios son más bajos, por ejemplo, que la gente que conduce camiones para la ciudad o el condado. Dos, trabajan menos tiempo. Estos trabajos son de nueve a diez meses porque las escuelas están cerradas. La realidad es que ya sea por los estímulos económicos que ha dado el gobierno o el cambio laboral que se dio tras COVID, actualmente el sector de transporte es uno de los que más necesita personal y ofrece muchas oportunidades. En Los Ángeles, California, Mariana García Villalobos, Fuerza Informativa Azteca.